La universidad cumple un papel muy importante porque es un centro de educación, aún más ahora que está bien representado por el ingeniero Quesada. Entonces todos nosotros aspiramos y deseamos que salgan los mejores profesionales y con la instrucción y con la educación que tienen ahora, y la han tenido siempre, pero ahora hay un mayor esmero, mayor necesidad de preparar a los jóvenes. Podemos decir que la Universidad de Machala es una universidad en la que hoy en día trabaja en equipo, trabaja con las instituciones. En ese sentido, como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tenemos un convenio que se ha firmado para trabajar en algunos aspectos, como es en el área de promoción de la participación ciudadana, en el área de control social, transparencia, en el área de rendición de cuentas, todo un conjunto de cosas que son nuestra competencia como institución promover y es una obligación también de las instituciones, en este caso como la universidad, cumplir. En ese sentido, podemos decir que hay un trabajo muy bien hecho, hay una predisposición de todos los funcionarios, de los académicos, de los profesores, de los administrativos de la universidad, que han demostrado eficiencia en el trabajo y de eso estamos satisfechos como Consejo de Participación Ciudadana, porque el convenio va de viento en popa como lo habíamos pensado. Parece que ese esfuerzo en la universidad la ha llevado a ponerla en la categoría que se merece, que es la categoría B, de las D que tenía, y ojalá que en poco tiempo puedan llegar a la categoría A, porque todo eso en fondo significa garantizarle al estudiante que va en pos de profesionalizarse, de adquirir destrezas y conocimientos, garantizarle que realmente así se le está dando eso y no lo que pasaba con esa famosa universidad de garaje, que lo que repartían eran cartones sin ningún respaldo, sin ninguna preparación. Yo me congratulo de que la Universidad Técnica de Machala se esté recuperando, se esté enrumbando, porque es nuestra universidad. Esa universidad costó vidas, de orense, hombres y mujeres, costó vidas. Entonces, está bien, está bien. Yo creo que van muy bien y ojalá que sí sigan. Orgullosos también de nuestra Universidad Técnica de Machala, con los cambios institucionales que han habido. Yo fui también un estudiante de la Universidad Técnica de Machala, y tengo que decirte que la verdad que los cambios han sido fundamentales en todos los aspectos, como por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales, la seguridad aquí en esta universidad. Anteriormente podía entrar el perro, el gato y el garabato, ahora ya no. Ahora tenemos una seguridad en la cual los estudiantes pueden hacer uso tranquilamente de las instalaciones, sin ningún problema alguno. Todo esto se ha hecho en base a esfuerzos y sacrificios de nuestros actuales directivos de la derecha. Y eso es una felicitación muy enorme para nuestro compañero César Quesada Bat, en el cual las funciones que él ha hecho, las ha hecho de la mejor manera. César Quesada Bat, en el cual las funciones que él ha hecho,